La confirmación de una gran deportista que va a acompañarnos en esta prueba, Lorena Ramírez, ella es de la comunidad indígena de Tauruamara, que ganó la carrera de 50 kilómetros de la Ultra Trail de Cerro Rojo, y es una deportista indígena que ha aceptado competir en la Blue Trail. Compita, además, de una manera particular, como saben, con cholas y faldas, y, bueno, es una gran deportista que ha aceptado sumarse al reto de la Blue Trail y que yo creo que nos va a ayudar muchísimo a tener un impacto fuera de la isla de Tenerife, en la península y en el conjunto de la comunidad deportiva importante. Así que yo creo que eso, bueno, ya solo ese elemento, merecía la pena tener este chute hoy de presentación, de impacto y de buscar que la Blue Trail, la de este año, sea, que creo que va a ser así, la mejor en la historia que hemos tenido. Yo creo que va a ser una prueba muy importante, les invito a participar ya desde el jueves, que se abre la feria, y ahí también van a haber otras pruebas que se realizan en Canarias y que también tienen el apoyo del Gobierno de Canarias y que son parte de ese esfuerzo promocional que ha señalado Cristóbal. Gracias a los voluntarios, quería concluir mi intervención dándoles las gracias por participar, ayudarnos a que la prueba también sea posible, sin ustedes no lo sería, y llevan ese espíritu que decía Cristóbal de solidaridad que creo que hoy es tan importante. Es una prueba inclusiva, en las cinco pruebas hay personas yo creo que inscritas con algún tipo de discapacidad, para que disfruten de nuestro entorno. También comentar, como bien saben, la participación femenina se ha duplicado con respecto al año pasado, eso es muy buena noticia, estamos trabajando para que lleguemos en algún momento a que sea, ya que somos en la sociedad casi 50-50% también en la participación en el deporte y como no, en nuestra prueba lleguemos a conseguirlo. Y a Lorena, pues una gran noticia, aceptó desde el momento, uno viene con su hermano a correr la Tenerife Blue Trail, y yo creo que la vamos a coger todos con los brazos abiertos porque es un ejemplo de que se pueda hacer, de que todos y todas, si no los proponemos, lo podemos conseguir. Mantenemos la esencia de la carrera, la esencia de la carrera es la gente de Tenerife, de los 2.700, nosotros tenemos 1.750 personas de Tenerife, pero tenemos también 950 personas que vienen de fuera a correr la Tenerife Blue Trail, y eso creo que es un éxito, eso creo que nos está posicionando en los diferentes mercados, en Canarias, en Península y en el resto del mundo. Es una tendencia y yo creo que el éxito de esta carrera es tratar de combinar las dos cosas, el mantener el Blue Trail Spirit, que es un sello que hemos sacado este año para aglutinarlos a todos ustedes y a todos los participantes junto con la gente que viene de fuera y que se suman. Como saben, son cinco modalidades y yo no me voy a extender demasiado. Con respecto a las modalidades, es decir, dos cosas, que la Trail sufre una pequeña variación de horario, sale a las 6 de la mañana en lugar de a las 8 desde Vilaflor, con lo cual tiene un encanto especial también este año, son 66 kilómetros y hay un tramo que se va a correr de noche, que van a ver amanecer, pues más o menos durante una hora o un poco menos de una hora van a ver amanecer. Con respecto a la maratón, se retrasa una hora para organizar un poquito mejor la meta, sale a las 9 de la mañana y las otras se mantienen igual. Y además es una carrera que además comparte valores que yo creo que están muy alineados con lo que defiende nuestra fundación, pues el compañerismo, el esfuerzo, los hábitos saludables y además en esta carrera en particular donde está implicada, pues yo creo que una parte muy importante de la sociedad tinerfeña, que su base de organización está muy presente el voluntariado y que además tiene un mix de corredores amateur, cualquier compañero que se quiera apuntar y pueda hacerlo, con profesionales que visualizan lo que es la isla a nivel internacional. Ojalá que esa andadura que de momento está hasta el año que viene, pues continúe. Desde luego tengo que reconocer que esto ya es una impresión subjetiva. Ha habido un salto cualitativo importante respecto a lo que fue el año pasado la carrera, a lo que está haciendo ahora en términos de comunicación, en términos de presencia, en términos de vender un poco lo que es Tenerife a nivel internacional. Se está trabajando muy bien en las redes sociales. Esta es una prueba que desde el punto de vista de la sostenibilidad, todos los años se trabaja para que tenga y tiene un impacto cero, no solo durante los previos de la carrera donde se recorre metro a metro cada uno del propio recorrido para garantizar que todo tiene las perfectas condiciones desde el punto de vista de seguridad, sino después de la carrera. Una participación y una actividad tan importante como la propia prueba, que es para eliminar cualquier tipo de signo, de imagen, de presencia, que pueda denotar que por ahí se ha tenido lugar una prueba deportiva como es la Tenerife Blue 3, que cada año tiene más participantes. Evidentemente el volumen de participantes hace que se tengan que redoblar los esfuerzos desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista de la seguridad podemos afirmar que se trata de las pruebas más seguras en el contexto nacional. Yo quería aprovechar las palabras de José Antonio en el sentido que efectivamente es un placer presentar hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente la Cajamar Tenerife Blue Trail, pero también en el año que la Organización Mundial del Turismo ha dedicado al turismo sostenible para el desarrollo. A menudo hablamos de la sostenibilidad del turismo y no percibimos que la sostenibilidad del turismo es una tarea que tenemos todos, que tenemos las instituciones, pero que tenemos cada uno de nosotros, porque de nosotros va a depender de que el turismo y en general nuestras islas sean sostenibles en el futuro para las futuras generaciones.